Y no sé cuando mi vida se acaba Y aunque esté presente, siempre estoy asente Pero soy culpa del arco Y ahora estoy un día un día un día Y no regreso y desde donde llegaré Dame una cerveza, no quiero respuestas Y también se quiere beber Pero ya no sé que estoy siguiendo, estoy Y solo me escucho en el pulgar Y solo me escucho en el pulgar Y solo me escucho en el pulgar Y que estoy muy en el agua de más Y me estoy rindiendo Y ya no regreso Y en mi vida siempre hay una confesión El cerdo de la verdad, no hay un ferro Camino del celeste Y siempre hay un pedido de que no hay Y porque lo que they say Yo no he visto en el pulgar Yo no he visto en el pulgar Y que estoy muy en el pulgar Y no voy a dejarlo Y solo me escucho en el pulgar Y también se quiere ver Yo no estaría un pulgar Y el pulgar ¡Suscríbete al canal!